¡Hola y hola! ¿Cómo están? Yo soy Nicoleta Zaval y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy haremos el Mirra Cocina. Acompáñame hoy en la cocina. Vamos a hacer tortillas de harina. Vamos a ver cómo nos salen. Esperemos que todo salga bien y no se nos queme nada. Acompáñenme. Lo que vamos a necesitar es... Un huevo. Harina. Aceite. Y sal. Lo que vamos a hacer es coger un plato. El plato. Ahora sí, empecemos y a comenzar. Lo que vamos a hacer es agarrar el huevo. Echarlo. Comenzamos a batirlo. Hasta que quede todo así. Le echamos harina. Tenemos que medir la cantidad. Cabe recalcar que es la primera vez que lo hago, así que no me juzguen. Ahora que ya está así, vamos a comenzar a batirlo despacio porque si no la harina se comienza a salir y se va a hacer todo un cuchillero. Así que despacito, así que despacito porque no hay apuro. Hasta que vean que le quede como una masa así. Como una masita de pan. También pueden utilizar las manos, pero ojo que estén lavadas. Ya saben, por lo de ahorita que está pasando, tenemos que mantener mucha higiene. Así que con las manos bien apatitas. Si es que ven que la masa queda demasiado dura, ahí se le echa un poquito de aceite. En mi caso, ha quedado un poquito dura, así que vamos a proceder a echarle aceite. Ya saben, solamente un chorrito nada más, porque si no se les malogra todo. Ahí está. Y ustedes dirán, ¿y en qué momento le echó la sal? Ok, aquí viene. Ya me estaba olvidando. Le echamos un poquito de sal. No mucho porque si no se le sale y va a quedar muy feo. Comenzamos nuevamente a amasarla. Como ven, ya quedó la contextura de la masita. Ahora que ya está lista la masa, vamos a traer una tabla de picar para comenzar a hacer las bolitas. Y aquí está nuestra tabla de picar. Es obvio que ya está bien lavada. Ya saben, muchachos, mucha higiene. Con la masita vamos a hacer bolitas. Muchas bolitas. Muchas bolitas. Bien, como verán acá nos han salido cinco bolitas, o sea, cinco tortillas. Ya que no tenemos ese para hacer de las bolitas, no sé cómo se llama. Bueno, voy a utilizar un vaso. Muy bien, vamos a agarrar las bolitas y vamos a comenzar a hacerlas en granos. Yo como siempre, escuchando mi música de ciencia y haciendo las tortillas, obviamente. Una vez que ya hayan amasado todas las bolitas, les queda así. Listas para freír. Ahora sí, vamos a prender la cocina y ponerle el sartén para comenzar a freír. Le echamos aceite. Y comenzamos a freír. Tienen que estar bien cucos porque esto se fría al toque y se les puede quemar. Muchos me dirán que en todos los ingredientes falta la mantequilla. Bueno, no es que me haya olvidado, sino que no le he querido echar porque es mucha grasa para mí. Y así tal como lo he hecho, han quedado muy bien. Pero si ustedes gustan, echenle mantequilla a la hora que ya están haciendo, están batiendo el huevo con la harina, echenle mantequilla. Igual queda rico, pero por mí, por mi bien, no le he echado. Y así quedaron. Ese de aquí está mordido porque no pude evitar comerlo. Están súper ricos, así que ya lo comí. Bueno amigos, aquí las tortillas les estoy comiendo. Con un pedacito de queso. De verdad que las recomiendo porque están buenas. Estoy comiendo mi merienda, con mi juguito y viendo mi serie favorita. Nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado. Y si fue así, denle like y suscríbanse. Y sigan mi receta. Espero que les salga igual porque están súper buenas. Muy ricas y recomendadas. Bye, bye. Bye.